Esto es Ponte en mis Tacones, obra virtual presentada por Plotbox Producciones que habla sobre Manuel y Paco, hermanos que se juntan en una videollamada después de tiempo, donde Manuel quiere comentarle algo importante a su hermano que podría cambiar el destino de forma definitiva. La temporada inicia el 19 de junio y va viernes, sábados y domingos a las 8 de la noche hasta el 28 de junio, vía Zoom. Escape Cultural habló en exclusiva con Ximena Aguilar, directora de la puesta en escena, para darnos detalles. Ximena, ¿de qué trata Ponte en mis Tacones? Ponte en mis Tacones nos cuenta la historia de dos hermanos, Manuel y Paco, que deciden reunirse después de un par de meses desde el fallecimiento de su madre y deciden juntarse por videollamada debido a que las dos tienen una vida muy ocupada, sobre todo Paco, uno de los hermanos. Pero esta vez hay una noticia que va a dar un giro a las cosas. Entonces eso es básicamente lo que van a ver en Ponte en mis Tacones, en esta historia. No puedo contar más porque si no estaría contándoles todo, entonces la idea es que la puedan ver. Estoy muy contenta de chambear con ellos, son muy capos y el proceso ha sido y está siendo súper bonito, súper enriquecedor. Así que estoy muy contenta. Y creo que siempre es necesario visibilizar, seguir visibilizando estos temas que muchas veces se prefieren no tocar. Y qué mejor manera que hacerlo a través del teatro. ¿Y cómo así te animaste a poner esta obra en este nuevo formato virtual? Ponte en mis Tacones es un proyecto que en principio iba a ser estrenado en microteatro para la temporada por orgullo. Pero bueno, las cosas cambiaron y las circunstancias también cambiaron. Pensé que este formato también se podría adaptar para una obra transmitida en modo virtual. Entonces le comenté mi propuesta a la productora, quien también me convocó en un principio para dirigir dos proyectos en microteatro, dentro de los cuales también estaba Ponte en mis Tacones. Y le encantó la idea. Entonces le escribí a Raúl Sánchez Macmillan, quien es el dramaturgo de la obra. Y le conté también lo mismo, también le encantó la idea. Y conversamos básicamente qué podríamos hacer para adaptar un par de cosas para este formato virtual. Entonces lo hicimos y bueno, él hizo la adaptación del texto en base a lo que habíamos conversado y salió. Pedro Ibáñez describe las características de su personaje. Mi estimado Pedro, cuéntame, ¿cuál es tu personaje en la historia y cómo te sientes de llevar el rol protagónico? El personaje que interpreto se llama Manuel. Manuel es una persona que ama el arte, es artista, es soñador, intrépido. Y lo mejor que lo puede caracterizar es que Manuel está decidido a vivir de la manera más auténtica. Para mí significa mucho poder prestar mi cuerpo y voz a este personaje para que pueda contar su verdad. Una realidad de la cual a veces no se conoce mucho, no se habla mucho. Y mediante una historia linda y una relación de hermanos poder conocer a este ser humano. ¿Cómo ha sido la preparación para tu personaje teniendo en cuenta esta nueva mecánica? Bueno, la creación de un personaje implica varias cosas, como la investigación sobre el tema, el reconocimiento del perfil psicológico y físico del personaje, de dónde viene, a dónde va, qué quiere lograr, qué quiere comunicar. Y en el texto de Raúl Sánchez Pagmilan están los datos y también analizando en equipo. Hemos trabajado súper bien con la directora Simena Aguilar y con mi compañero de pantalla, Enrique Nieto. Y en esta aventura virtual, bueno, ahora tener en claro que la cámara es el público sentado en su butaca y de hecho se maneja una corporalidad distinta. Tenemos un micrófono, manejar tus niveles de audio, moverte distinto, moverte en donde se te vea porque estás en un encuadre. Bueno, es un aprendizaje para todos, es una aventura más que nada y estamos muy felices de poder seguir haciendo teatro de esta manera. ¿Cuánto marca este proyecto para tu carrera? En todo proyecto que yo entro, realmente entro con mucho punch y mucho corazón. Y este proyecto es especial porque de alguna forma Manuel y yo compartimos una realidad. Y para mí es importante hacer visibles estas historias para generar cambio de pensamiento, para educar. Y mejor aún si se da en el mes del orgullo. Definitivamente, bueno, sigo aprendiendo y creo que siempre estaré en aprendizaje. El actor, el artista siempre va caminando por la vida, recolectando vivencias y experiencias. Así que yo estoy muy feliz de ser parte de esta obra. Finalmente, Enrique Nieto nos explica cómo fue la producción de la puesta en escena y por qué no te puedes perder, ponte en mis tacones. Enrique, ¿cómo ha sido la producción de la puesta en escena? Ha sido una experiencia de mucho trabajo en equipo. Sin lugar a duda, crear una atmósfera que cuente un poco de cada personaje, gestionar una sesión de fotos en este contexto y ver cada detalle de lo que es una puesta en escena vía Zoom es un trabajo enorme. Y hemos tenido la suerte de trabajar con Plotbox Producciones para lograr todo esto. ¿Por qué la gente de escape cultural no puede perderse? Ponte en mis tacones. Porque es una historia divertida, honesta, necesaria. Tiene una gran dramaturgia, tiene una muy buena dirección y sinceramente, creo que es una historia que no querrás que te cuenten. Es una historia que querrás ver. No se pueden perder, ponte en mis tacones, producida por Plotbox Producciones, con la dramaturgia de Raúl Sánchez Macmillan, dirigido por Ximena Aguilar, con las actuaciones de Enrique Nieto y quienes habla, Pedro Ibáñez. Aprovechen la preventa que está hasta el 18 de junio. No se la pierdan. Escape cultural, Luis Alberto Corredor EFIO. ¡Suscríbete al canal!